Mi casa no habla, pero escucha Yo a veces la oigo respirar Se pasa el tiempo en las alturas Y yo sentado en un sofá Y llora si se queda a oscuras Si me visita la ansiedad Me calma cuando tengo dudas Y así yo puedo descansar Y no me quedan más excusas Ni a ella voluntad Y cuando amanece Siempre le digo Estoy dormido No hagas ruido Pero ella quiere jugar No tengo fuerzas pero sigo Tú me disculpas sin parar Si abro la puerta Cierra el grifo Que me despido sin mirar ¿Dónde quedó aquel estribillo? Dio media vuelta Perdió el compás Si te molestas Me martirizo Y pongo tus venas a temblar Y no me quedan más excusas Para poder volar Cojo mi abrigo Por si hace frío Busco el camino Es mi destino Voy a ningún lugar Voy a ningún lugar No me quedan más excusas No me quedan más excusas